Hoy, perdóname Hoy, por siempre Su mirada va en vida La canción de nuestras vidas Es la falta de amor y caridad Hoy, perdóname Hoy, por siempre A un saliento que he caído Y en mi siempre a mi oído Hoy regreso a haber perdido Vuelvo a ti Vuelvo a ti Gracias Gracias, quiero darte Por amarte Gracias, quiero darte Yo a ti Señor Hoy, soy feliz Porque te conocí Gracias por amarte a mí también Lo que yo sé Señor amado Como el mar En manos del alma Cierre Cierre Toda mi vida Hasta me creo, yo quiero ser, un paso nuevo. Te conocí y me amé, te pedí perdón y me escuchaste. Si yo perdí, perdóname Señor, de este lado mi lugar olvidaré. ¡Gracias!